¿Cómo no? ¿Cómo no ha hecho usted? Disculpe. 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 ¡Veniste, ¿qué entiende? ¿Qué pasa? ¡Veniste! ¡La escopeta! ¡La escopeta! ¡Acá no hay ninguna escopeta! ¿Qué pasa? ¡El mono! ¡Un mono! ¡Lonita! ¡Manda! ¿Qué hace? ¿Deben ir a imaginarme qué largo de ella? ¿Me quiere decir qué está pasando? ¡Por favor! ¿Sí, qué pasa? ¡Ay, un orangután en la cocina! ¿Qué? ¡Una orangutana! ¡Ay, qué apavada! ¡Luna! ¡Lení! ¡Ay! ¡Ay, nada! ¡Ah! ¡Le presento familia a Zay! ¡No! ¡Recibe orden! ¡No, abuelita, madre! ¡De por demás! ¡Me hice pis!